La Silla de Rota La Silla de Rota ¿Cuál es tu primer balance sobre el tema Colosio a 20 años de distancia? Mira Roberto, lo primero que uno se pregunta en estos aniversarios es ¿qué pudo haber cambiado si Colosio hubiera sido presidente? ¿Qué perdimos con Luis Donaldo Colosio? Los mexicanos. Y en esto pues no hay más que hacer un ejercicio de especulación contrafactual sin irnos muy lejos porque luego nos acusan a los Colosistas de que exageramos y que exaltamos demasiado al personaje como si fuera algo del otro mundo. Mira yo te diría, Donaldo Colosio no fue un santo ni un funcionario perfecto, fue un hombre de buenas entrañas y esta para mí es la mayor pérdida y la que tiene mayores consecuencias en México. Hemos llegado a una situación en este país en la cual creemos que tenemos que escoger entre un político astuto, sagaz y eficaz o un político bueno, digamos, honrado, pero torpe e ineficaz. Y que no es posible tener la conjunción de un político de buenas entrañas como lo fue Colosio y además eficaz. Bueno, Colosio lo era, Colosio rompía eso o lograba esa conjunción de dos cosas que mucha gente cree que son incompatibles. A su muerte creo que perdimos esa gran posibilidad de creer que puede haber, no son muchos, son garbanzos de alibra, son raras avis. Pero sí hay y él fue uno de esos casos excepcionales. A mí me gustaría apelar, insisto, a tu distancia crítica porque hay muchos Colosios y siempre a la muerte de un personaje resaltan más los aspectos positivos que los aspectos negativos. Especialmente cuando la muerte ocurre en condiciones tan trágicas y que está acompañada después por la muerte de su esposa que en un lapso muy corto resultó un personaje entrañable para el país, Diana Laura. Pero Colosio tuvo un crecimiento muy raudo, digamos, en la política, en algún texto que tú escribiste hace cinco años que bautizaste Colosio para principiantes, pensando en tus estudiantes. Que ciertamente tenemos toda una generación completa de gente que no sabe, digamos, o no tiene mayor referencia sobre las implicaciones de este asesinato. Pero ese crecimiento tan rápido, casi maratónico de Colosio, se explica por el poder, digamos, de Carlos Salinas de Gortari. Y también, dices tú en ese texto, igual de rápido fue su deterioro que acabó, digamos, con su asesinato. Para muchos Colosio fue un protegido de Carlos Salinas de Gortari, un subordinado de Carlos Salinas de Gortari, que hacía lo que el presidente en funciones tenía que dictar. ¿Qué tanto fue eso y qué tanto se distanció realmente de lo que, en mi impresión, ha sido tal vez uno de los presidentes más poderosos en las últimas décadas? Mira, Donaldo jugó con las reglas del juego de entonces. Él aceptó las reglas y jugó con ellas y ganó con ellas. Es decir, sí, había que ser absolutamente leales al presidente, sus colaboradores tenían que ser incondicionales, tenían que actuar con base en los lineamientos trazados por el propio presidente de la república. Por lo demás, como sucede en cualquier gobierno, pero en el caso de la era del partido hegemónico en México, quizás más. Él jugó con esas reglas y jugó bien. Voy a decir que él era un rebelde que se enfrentaba al presidente Salinas y le decía, señor presidente, está usted equivocado y se revelaba y yo no voy a... No, no, eso no es cierto. Él supo cómo ganarse al presidente. Se lo ganó y lo hizo creer que era no solamente un incondicional en el presente, sino quizás en el futuro, cosa que no habría sido. Porque además, eso ya deja tú de Colosio o no Colosio. Esa es ley de la política. El presidente que llega tiene que, si no romper, distanciarse de su antecesor y tiene que establecer sus propios parámetros de poder. Déjame hacer un breve receso para retomar esta relación que muchos la presentan como muy conflictiva, especialmente hacia el final, entre Luis Donaldo Colosio y Carlos Salinas de Cortari. Regresamos con ustedes en un minuto. Muchas gracias. Regresamos con ustedes.